Gracias por ver el video. Yo no sé, mis hermanos, qué decir más, honestamente, honestamente. Hay veces ya, yo hablo mucho, todos los que me conocen saben que hablo bastante. Han tratado de callarme siempre, pero no me han podido callar. Adima como Adima, no lo han podido callar. Nos callaron a muchos de nuestros hermanos, a muchos de nuestros compañeros. No lo han podido callar. Aquí estamos hablando, y aquí estamos hablando gracias a él. Estamos hablando, Mauricio, como tú lo dijiste. Para nosotros, es un símbolo. Porque yo estuve en la presentación de teatro, o había visto. Yo estuve en la presentación de teatro, ayer, que se hablaba de rockedalto. Y yo opiné, me pareció que era perfecto, que era correcto, que era atrevido lo que hicieron. Porque están cuestionando. Nos han querido callar, y no nos callarán jamás. Nos han querido someter, y no nos someteremos jamás. Yo he dicho que la única manera que nos van a someter, o me van a someter, es a mirar a la cabeza. O lo que quieran meter. De otra forma, no lo hagan. Y Mauricio Vallejo, el mencionador Roque Galto, y yo dije en la universidad, que es correcto que sigamos hablando de Roque Galto, pero que nos hemos quedado ahí. Roque, todos reconocemos su dimensión, su estatuta, su aporte a la revolución. Por ejemplo, las águas. Perdón, me está pareciendo. A ver, me dijeron. Pero, hay mucho más de lo que no te hablo. Se han pedido el esclarecimiento de muchos asesinatos, de muchos desaparecimientos. Yo solamente me hago la pregunta, ¿y por qué no se puede esclarecer? Cierto. Desaparecimientos. ¿Cómo? Nada. ¿Cómo? El ir interminable, el ir con con vos. Para nosotros lo importante también de esto, es hacer ver el papel que da. Como vos, siempre te ha dicho que los asesinatos muelos con marihuana, un poquito, de vez en cuando, también nos lo vamos a negar. ¿Verdad? Sí, es que se lo sé. Los hijos dicen para ellos. Pero dejamos todo eso por la lucha. Dejamos todo. Mucha gente dejó todo, dejó profesiones. También tengo familias. Estudios. Y yo sigo considerando que nuestro pueblo es un pueblo bello, digno, digno, maravilloso. Y el arte se ha negado en nuestro país. El arte se sigue negando. Le ofrecieron un ministerio de la cultura, ¿verdad? Y yo sigo, tal vez nosotros, cinco años más, lo van a dar. Si no, vamos a formar nosotros el ministerio de la cultura popular. ¿Lo vamos a presentar? ¿Lo vamos a hacer nuevamente en la calle? No me presentaré a elecciones, pero vamos a poder formar el ministerio de la cultura popular en la calle. Digo eso. Pero el arte. Porque a través de Mauricio queremos hablar del arte también. Estamos hablando de la lucha de nuestro pueblo. Pero yo pienso que nosotros, muchos, porque aquí hay otras personas que estamos hablando de nosotros, porque está Corina también, que lo conoció. Está Corina, entre los que nos conocemos y nosotros. La gente que nos viva en ese momento. El valor que el arte aportó a la lucha revolucionaria, la planeta, los grupos de diálogos, los grupos de música, los poetas, le dio vida, le dio vida, animaban a nuestras manifestaciones cuando las tomas de los ministerios. Ahí estaba el arte popular presente. Ahí estábamos los artistas que nos considerábamos que teníamos que defender los intereses de nuestro querido pueblo y que jamás pensamos hacer una carrera personal en un individuo. Jamás pensamos en eso. Siempre pensamos que no podía entrar en nuestro querido y lindo pueblo. Es todo. No me interesa entender mucho porque es feo para mí. Yo no quiero repetir lo que hemos repetido y no lo quiero sentar con nosotros. Yo voy a decir algo que nunca he dicho, pero no he dicho el deporte. Lo voy a decir ahora públicamente. De eso trato no hablar esto. Cuando yo salí del país, solo hubieron dos personas que salían, que yo salía. Roberto Cranes, la realiza, y su papá, Mauricio Valía. Gracias. Gracias. Y Mauricio me dijo, váyase y no regrese. Regrese, déjelo que tome el poder. Y regrese después que llegaste. Que lo diga que toque. Esas fueron las palabras también de Mauricio. Váyase, no regrese. Váyase, déjelo que tome el poder, que aguste impulsos y que llegaste. No lo voy a cantar, porque yo de Mauricio voy a terminar llorando. La guitarra, pero igual. La capela. Le voy a cantar una canción que me gustaba mucho a Mauricio. La hierba. La guitarra de cada Mauricio. Va para él. Todos venimos del aire, solo hay duda. Venimos del fervento de su llamo. Es una pequeña lámpara de nunca. Como exacta cosecha de su llamo. Es el maíz, el padre gran anciano. La sonrisa de un hombre que despierta. La sonrisa de un hombre que despierta. La sonrisa de un hombre que despierta. Y la voz de amargura con que grita. Por eso es que al maíz amamos tanto. En cada llamo de maíz abierta crece. La llama y el amor que tanto canto. ¡Uh! ¡Uh! Esta canción es la que grabamos con Vallejo en la Universidad de El Salvador en el año 39. Y el poema de él es esta canción. ¡Ah! ¡Ahí está por el bafón porque lo canva! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se llama El Salvador Serán. Que no ha sido el todavía. En cada puñalza del pueblo hay una sonrisa. Una sonrisa del cheluzín, pochilín. Y el corazón de Martín, de Farabundo Martín. En cada puñalza del pueblo hay una sonrisa del cheluzín. Y el corazón de Farabundo Martín. Y el Salvador será libre como Vietnam, Nicaragua. Como Cuba socialista será libre como el sol. Y América Latina es América del mundo. Y América Latina es América del mundo. Y el Salvador será libre como Vietnam, Nicaragua. Como Cuba socialista será libre como el sol. Y América Latina es América del mundo. Y América Latina es América del mundo. ¡Viva Vallejo! ¡Viva Mauricio Vallejo! ¡Viva! 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 ¡Viva!